Ignorada Marcianita Aseguran los hombres de ciencia que en diez años más Tú y yo estaremos tan cerquita Que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor Yo que tanto te he soñado Voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás En la tierra lo he logrado Que lo ya conquistado se quede conmigo nomás Quiero una chica de Marte que sea sincera Que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que tocan Marcianita, blanca o negra Espigada, pequeña, gordita, delgada serás mi amor La distancia nos acerca Y en el año setenta felices seremos los dos Quiero una chica de Marte que sea sincera Que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que tocan dos Marcianita, blanca o negra Espigada, pequeña, gordita, delgada serás mi amor La distancia nos acerca Y en el año setenta felices seremos los dos Y en el año setenta felices seremos los dos Y en el año setenta felices seremos los dos